Él es el famoso Jesús Herrera, el que anda viral. ¿Cómo dice el corrido? El corrido de Jesús Herrera. Jesús Herrera, compositor de la Torón, conocido Churrere, un hombre famoso donde quiera que se presente. Este nuevo corrido del joven Jesús Herrera, es conocido Churrere, es un hombre famoso, un hombre famoso donde quiera que se presente. Iba en su caballo, en su caballo Tordillo, en la orilla del ejido, estaba el compa Sandía y también el hijo de Rodrigo. Le dijo, présteme su caballo, Jesús Herrera, se baje su caballo y luego se los presta. Cuando le dieron su caballo, el caballo andaba caliente, quería correr más carreras. Cuando le dieron su caballo, cuando le montó su caballo, el caballo se arrancó por entre el ejido. Y se le arrancó para el sinaloense, se le arrancó por entre el ejido, en la orilla del tren. Lo tumbó su caballo Jesús Herrera. En esos momentos llegó la doctora y lo recogió, lo echó a su carro. La doctora del seguro, cuando le llevaron al dorado, le habló, hermano, llegó a la ambulancia y le dijo la ambulancia que no hay ambulancia. En eso le habló a su hermano siriaco, para que lo llevara a Culiacán. Y ahí yo llego a Culiacán y luego lo encamaron. Otro día por la mañana, se le arrimaron los doctores, le dijeron los doctores, le vamos a romper la panza. Y Jesús Herrera les dice, yo no estoy en puesto que me rompan la panza, o se quiere morir, o quiere vivir. Jesús Herrera les dice, pues hagan lo que ustedes quieran, yo no me quiero morir. Este corrido va compuesto por el joven Jesús Herrera, como conocido churrer, su nombre famoso, donde quiera que se presente. Ahí está. Pues aquí lo estamos entrevistando porque se ha vuelto viral, pero más que nada es para pedirle el apoyo a mucha gente que quiera cooperar aquí con nuestro amigo, porque sí lo necesita. A mí me invitó mi amigo Fidel aquí para hacer esta plática con el señor, y más que nada también para pedirle el apoyo a la gente que quiera mandar algún donativo para nuestro amigazo. Señor, ¿cuántos años tiene usted? 65. 65. Oiga, pero es muy famoso usted. ¿Qué se siente ser famoso? Muy bonito, muy bonito. Muy bonito ser famoso, que toda la gente lo quiere a uno. Y gracias a Dios que sí, se me concedió los sueños que yo deseaba, que yo soñaba. Y gracias a Dios que sí, que se logró lo que yo pensaba, lo que yo deseaba. Y estamos, estamos bien, gracias a Dios. Mire, pues aquí, nuestro amigazo, ¿y qué le decía su papá? ¿Qué vas a hacer famoso? ¿Estás loco? Le decía, lo trataban de loco. Me decía mi papá que yo estaba loco, que me decía él que no sabía cantar yo, que no sabía cantar, que le hacía a la gente rir, y los hermanos igual. Me decían ellos, mis hermanos y mi papá, mi papá pues ya murió él, y él me decía que no, que no estuviera haciendo la gente que se riera de mí. Y yo le dije, no, le dije yo, yo voy a, voy a cantar y alegrar a la gente. Si un día voy a ser famoso aquí a la Torón, y como, y le dije yo, yo no pierdo la esperanza, yo tengo mucha fe, que un día voy a ser una gente grande, y lo voy a cumplir. Le dije yo a mi papá, a mis hermanos, y gracias a Dios que sí, sí logré lo que yo pensaba, lo que yo deseaba. Y sí, la gente me quiere, yo la quiero también, y ahí estamos. Gracias, gracias, gracias amigo Fidel. Oiga, y que es cierto que usted no se enamora de las mujeres, las mujeres se enamoran de usted. Las mujeres se enamoran de mí ahora. Ahora. Va a los bailes, a los bailes que hay por ahí, y me sacan a bailar ellas. A poco. De lo que yo soy ahorita, soy famoso, donde quiera que me presente, y la gente, la muchacha, las señoras también, hay unas señoras que están casadas, quieren también conmigo. Pero usted las respeta. Pero yo las respeto. Las señoras que están maridos, yo las respeto, yo no, yo no ando como otros que andan aquí haciendo allá. Como otros aquí en el ejido, eh. En el ejido, en el ejido. A las señoras casadas, yo les respeto, las muchachas, las muchachas solteras que estén por ahí o algo, muchachas que son jóvenes. Esa sí, esa sí, esa sí. Esa sí camina. Llevo pareja, todo. Se enamora, pues, se enamora de ella. Se enamora de ella. Se enamora de ella, sí, sí. Pero ellas, ellas se enamoran. Usted no, no, yo no le digo nada. Nada, ellas solitas van y qué le empiezan a decir para poderlo enamorarse. No, me dicen que yo soy una gente muy famosa y que quieren casarse con ellos. Y ella me pide matrimonio, que yo me casé con ella. ¿Le piden matrimonio que usted te casé con ella, señor Jesús Herrera? Así es. ¿Pero ya le llevan el anillo y todo? No, me lo van a dar. ¿Es que ella me lo van a dar o yo se lo voy a dar a ella? Pues, mejor que ella se lo den a usted. No, 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 así es. Así es, así es. Con todo respeto. Oiga, ¿y qué se siente ser famoso que la gente le pida fotos aquí en el ejido de la Torona? Sí, muchas partes han venido, de muchas partes, de Aguascalientes, de otras partes, de Cuchamona, de Bozo, de El Dorado. De muchas partes vienen a conocerme en persona. Porque muchos dicen que soy de El Dorado. Muchos de la banda que ando cantando por ahí. En estos días oí que estaba cantando en una banda que decía que era El Dorado. Estaba componiendo un corrido. El corrido de él lo estaba cantando, lo que yo canto. Y dije que era El Dorado y no, que soy de aquí de la Torona. De la Torona. Bueno, así que no digan que es otro ejido que es de la Torona. De la Torona. Sí, pero mucha gente no me conoce, John, de qué partes voy. Pero él es el famoso Jesús Herrera, el del corrido, el que lo traen las bandas, se lo traen los norteños, los solistas. Oiga. Yo soy el famoso. Eso, él es el famoso. ¿Y ya no se ha subido otro caballo? No, no, ahorita todavía no, pero más adelantito. Más adelante. Más adelantito voy a... ¿Y se le quebró la costilla? Se me quebró este lado. ¿Esta costilla se le quebró? Mira, aquí tengo la agujera que me tiene. Para que vean que es un corrido verídico, es un... Aquí está. Ah, aquí está la cicatriz. Esta la que me he metido en la manguera. Ahí le metió. Para que vean, miren, miren, es un corrido verídico. Me metieron la manguera, para adentro. Sí, órale. Órale, órale. Oiga, y el sombrero, es parte del look así porque queríamos entrevistarlo. No, me dijo. Primero con el sombrero. Sí, porque con el sombrero, con el sombrero estoy, estoy en la foto, estoy a cantar donde estoy famoso. Eso. Y con el sombrero, sin el sombrero, no parezco que soy, pero con el sombrero ya me presento. Sí, que no vaya a haber otro que diga, no, yo soy Jesús Herrera. No, 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 aquí está el original. Original, original, yo soy el mero original. El mero original. El mero original, no digo que soy copia, copia mía, no, soy el mero, el mero, el mero no, el número uno. El número uno. Oiga, y nada más canta su corrido, también canta otra canción. Canto otra, más. A ver qué otra canción canta. ¿Se va a hacer el mío? ¿Cuál otra? Y por una calle, por esta calle vive. Ah, esa es la que por esta calle vive. Échsela, porque esa le va a llevar a muchos. Y por esta calle, cántela por. Ahí va. Échala. Bueno, nos vamos a cantar una canción, el famoso, el churrerre, donde quiera que se presente famoso. Y por esta calle vive. Y por esta calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desánimó. Y ella lloraba, otro día por la mañana, de un sentimiento que ella guardaba. Se agachaba y sonreía, pensaría que yo le rogara. Hasta ahí queda, porque si la quieren completa, tienen que echarle más dinero a la rocola. Oiga, amigo Fidel, vengan para acá, porque usted lo, lo, usted sube. No, no, no tiene en medio. Póngase, póngase. Cerquese para acá, ponga. Un paso a la siguiente. Cerquese un poquito más. Este, oiga, usted lo grabó, o cómo le mandó, usted por primera vez subió el audio, ¿no? A las redes. Si no, un camarada me mandó el audio. Ajá. Y yo le hice el videíto. O sea, que yo, yo, compa, me voy a echarle otro nada, porque me tomó el video a mí. El que me grabó, pues. Sí. Y llevó al otro lado. Es el hijo de Cátalo. Ah, el hijo de Cátalo. Sí, el hijo de Cátalo. Un güero, él. No sé cómo se llamará. Está en el otro lado, él, allá. Y de allá me extendió por las voces, pues. Me grabó en una portadora. Y el compa este, me vi, me vi, pues. Ya lo van a querer conocer. Ya lo, pero las mujeres dicen que se enamoran de él. Sí, las mujeres. De su verde tiene. Oiga, ¿vive solo aquí en su casa? Sí, se enamoró la mujer, la tenía yo. Vivo con un hijo. Tiene un hijo. Un hijo, Samuel. ¿Y el muchacho? Ahí está adentro. ¿Cuál es la historia, amigo, del señor que ocupa la ayuda? Yo soy la gente pobre. No por la situación en que vive. Yo soy la gente pobre, trabajando aquí, trabajando aquí con la gente que me ocupe. Me dan 100 pesos, otros 200, 150 y así vivo de puro trabajito que me dan por ahí la gente. Aquí la cosa es que ya no trabaje mi compa, mi compa suya ya no está para no trabajar. No, ya, ya. Si hay mejor manera de echarle la mano, mejor sin trabajar. No, ya en los campos ya no me dan trabajo. Aparte que ya es famoso, él ya no tiene que andar trabajando. Aparte ya no tiene que andar trabajando en los campos porque es famoso. Es famoso, sí. Tiene que cuidar el rostro. Sí, cuidar el rostro y quiero estar más, 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 pues trabajar porque ya ahorita ya no me dan trabajo la gente. En los campos ya no me quieren porque es la edad que tengo. Ya lo que estoy para adelante voy a hacer corridos, voy a hacer canciones. Eso, buena idea, buena idea para los que quieran saludos, manden su apoyo, su ayuda. ¿Cuál es su número de teléfono, compa, Fidel, para que usted capte la ayuda? 6, 6, 7, 4, 9, 7, 0, 8, 6, 6. Repetimos de nuevo, 6, 6. 7, 4, 9, 7, 0, 8, 6, 6. El señor no tiene celular, ¿no? No, no, no. No tiene celular. ¿Usted sabe leer o escribir? Yo no sé, no, no, escribir, escribir, leer, es lo que sé. Pero. Escribir también. Ah, ok, ok. Este, vamos a mostrarle la casa donde el señor vive. Para que pase aquí la situación un poco. Para que vean que sí, se ocupa el apoyo porque es muy famoso, pero de fama no se come. Como luego dicen. a sebastián mi gente bonita pues ya todos toda la gente que primeramente dios nosotros vamos a dar nuestro grado de arena que hay aquí también este gracias al amigo fidel que nos invitó pero cante de nuevo el corrido de nuevo el corrido para la gente para sus fans para que le caigan más mujeres la de la playa la de la playa a la orilla de una playa una sombra negra vi yo me retiraba de ella y ella se acercaba a mi caballero caballero que anda haciendo por aquí ando en busca de mi esposa que hace tiempo la perdí por tu esposa ya está muerta eso mismo yo lo vi cuatro candeleros blancos me alumbraban a ella y cásate esposo querido cásate no andes así la primera hija que tengas le pondrás igual que a mí se secó la flor de mayo se secó la flor de abril son recuerdos de mi esposa que dejó antes de morir por los hijos que quedaron sácalos a divertidos sácalos a divertir llámalos cuando los llame para que se acuerden de mí eso que bravo, 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 bravo amigo jesús herrera la historia del corrido de jesús herrera que se lo llevaron a juliacán que no quería que le hicieran un agujero que se quebró una costilla que se subió el caballo que el caballo andaba caliente andaba caliente quería seguir corriendo este andaba para el siraluense saludos a todos esos lugares hermosos bonitos lugares que quiero mucho aprecio mucho y me da mucho gusto pues hacer esta plática con el hombre famoso que él no enamora a las mujeres las mujeres se enamoran de ustedes así que Pedro tiene que ser solteras no pues las mujeres casadas de repente por las solteras es todo parejo 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 ¿no tiene refri? ¿tengo por ahora? ¿a ver? ¿refre no tiene? no tengo no tengo nada bueno pues vemos ahí la gente que con mucho gusto quiera hacer una donación aquí para el joven jesús herrera el que anda viral bienvenido gracias nosotros aquí vamos a dejar nuestro apoyo también ánimo pues mi gente bonita saludos compa Fidel saludos gracias Sebastián